¿Qué dice con Pocoyote? El barrio del almacén es por este almacén Ah, ok, ok Este almacén aquí se almacenaba, almacenaban Escoba Milo, antes Yo estaba chamaco cuando Aquí esto está muy activado Después lo compraron unos Unos chavalos aquí del rancho Que yo quiero mucho, que dicen los pitufos Son mecánicos, familia Velarde Saludos para todos los pitufos Y por eso le dicen el barrio del almacén Este es mi barrio donde yo nací Son mis terrenos Igual por todo, desde Tano Por este almacén Dice que te pusieron barrio del almacén Por este lo voy a llevar donde yo cante la primera canción Como cantante, ¿no? Vamos grabando Por eso Pero bueno Grabele, este es mi barrio Sí Vos estamos llegando con un mariquero Que tiene una marisquería Este Muy bueno Para que veas que es muy humildita Pero el señor muy limpio Para preparar marisco Le dicen el coteco Aquí en el rancho se anima a echar a grita Este es el coteco Vendiendo marisco Aquí me va a creer Copacoyote Que ya vine a comer una vez aquí ¿Está mojino? ¿Todo bien, hijo? Algo le ha hecho una vuelta, ¿no? Cuídense, yo me lo vendí, viejo Por favor Igual, viejo Uno de mis mejores amigos ¿Cómo se llama? Tremendo Chelí Chelí José Luis Lizárraga El mojino El mojino Ahora voltea la cámara Para allá para la derecha Sí Porque aquí En esta bodega Trabajó su amigo José Ángel Le denme el coyote En esta En esta bodega, miren En esta que dice Descargando cemento Alvarilla Aquí fue su primera chamba Aquí fue su primera chamba ¿Qué era lo que hacía? Descargando, ¿qué? Cemento Cal Alvarilla Alambrón Y este Alfalva Ajá Y entregamos a domicilio En la cabeza igual que esta ¿Qué edad tenía un set más o menos? Yo tenía, oiga 17 y 18 años Órale Porque empezaron a 19 a cantar Ajá Aquí está El mejor marisquero Aquí es donde Viene a comer marisco Aquí es donde yo como marisco A ver, vamos a ver Esperemos alán Amigo José Amigo José ¿Cómo está? Bien, aquí no Venga un poquito ¿Cómo está, papá? ¿Cómo le ha ido? Bien ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Mira, aquí estamos Que le arreglaron el negocio Y deja un ratito ¿Todo bien? Quien es su mejor cliente ¿Eh? ¿Dígalo? ¿Dígalo? Dígalo ¿Quien es su mejor cliente? ¿Tú? ¿Qué hago cuando digo que arranche con usted? Se le combró Se me hizo ese bichito Y que todo Todo le queda con la guinera Ya lo he llevado Todo el marisco Compa que tiene el nombre Yo lo compro Cuando se llevo en el rancho Todo Todo el marisco Contra a mi familia Todo lo compro Así Un gran amigo Una persona muy fina Que no se mete a nadie Como el margarito Más que puedo trabajar Este hombre Qué chulada Lo aprecio mucho viejo Me ha gustado Ya sabe Ya sabe Ya sabe Que aquí estamos Cuídese mucho Ah, igualmente Lo que se le ofrezca Nomás diga el pelón Ya está ¿O estás acaba de ir aquí? Y no se mueva No Si me quieres mover Pégame el grito a mí A ver si se mueve Ya está bueno Ánimo Sale Muy bien Andes Mucho en velo Gracias Compa José Marisquero Y Me gusta mucho Y como con él Cuando vengo Le compro Todo el serviche Todos los camarones Aunque nos quede en la casa Pero me gusta Aliberar A la gente Qué bueno Qué buen detalle Se portó bien conmigo Este hombre Yo le tiraba la basura Cuando él estaba en una cantina Cuando estaba en una cantina Ya no se usa en una cantina Ajá Él terminaba de De trabajar Y yo le tiraba la basura Y me regalaban una copita Llena de De caldito De De ceviche de pescado Con poquito Con poquito cevichito Y tostaditas Y eso se agradece Oiga ¿Qué edad más o menos Se dio usted? Yo tenía como unos Trece años Trece años La placer La principal De mi ranchito Mira que le acaba Regalado el presidente Unipal Ajá Mi compa Iván Iván Báez Yo pienso que Oiga Que ha sido Uno de los mejores Presidentes Municipales Que hemos tenido Aquí Ese Ignacio Ajá Ha hecho muchas cosas Por mi pueblo Y eso se lo a la de Qué bueno Qué bueno Lo voy a llevar A donde yo canté La primer canción Con una banda Ahora sí que Era trabajador De ellos Ajá ¿Qué era lo que hacía? Les cargaba las bocinas Oiga Les cargaba las bocinas Y les espantaba A los borrachos ¿Verdad? Que vaya Que sí había muchos Sí En la fiesta Es así Que salíamos A tocar A los ranchos Yo me encargaba De decirle a la gente Pues de que Pues que dejaron Trabajar A gusto La banda Y ya terminamos De trabajar Y Yo traje una cameta Oble rodada Llena de despensas Oiga Para la gente No más que Pues uno se agüita Oiga Porque la gente Lo que le dije Al rato A mi compa Mucha gente Pues no más Abre la boca Por abrirle Oiga Una de las cosas De corazón Y Y esa vez Yo me agüita mucho Porque hubo gente Que estaba muy bien Económicamente Y se formaban En la fila Pues si yo Con todo Con toda la pena Oiga Pues yo le decía Hay que darle Al más necesitado Sinceramente No lo necesitan No le puedo dar Porque voy a dejar A una persona Que si necesita En realidad Lo que yo estoy regalando Y eso es lo que pasa No nada más aquí Pasen muchas partes Donde regalan comida Donde regalan despensa Que De la misma gente Debe tener conciencia Quien si lo ocupa Quien si batalla Así es Esta es la pista De los bailes De los bailes Aquí Aquí se cerraban Estas Aquí se hacían los bailes Antes Los tiempos bonitos Yo aquí me dedicaba A juntar envases Oiga A juntar Me pagaban Un peso Por cada cartón De envases Que yo juntaba Aquí había Los bailes Ahí ponían Los grupos Aquí Cerraban la calle Doña Olga Que vendían Una cena muy buena Aquí enfrente Ajá Este Yo aquí juntaba 50 cartones De envases Y 40 Me llevaba Para la casa Y 10 Los entregaba Al amigo Aquí Que me pagaba Un peso O sea ¿Por qué se llevaba 40 para su casa? Para hacer negocio Ajá Para hacer negocio O sea No los entregaba Todos al mismo tiempo No 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 40 eran para mí Y 10 No me reportaba Yo acá Para hacer Para hacer Una pelia Ya entendí Ya entendí Ya 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 Bueno Está trajiendo Muy poquito Pero es que yo Hacía mi pilita Por allá Por escondidito Y nomás Entregaba 10 aquí Y me bajaba 40 Y los clavos Yo traía Los vendía Está más caro La envases Que la cerveza Ay Que cojo Es coyote Ya le entendí Ya le entendí Ay ¿Dónde fue Donde cantó La primera canción? Aquí vamos a llegar Pero queremos Que la cante También Para que se acuerde Toda la gente Que nomás Esta es la casa Del señor Que me dio la oportunidad Eh Tostado Ramírez Don Adrián Tostado Ajá Ahí es la casa De Don Adrián Tostado Don Jack Que fue el dueño De la banda La primera banda Del coyote La primera banda Con la que yo canté Está su hijo adentro Una de las mejores Las reglitas El compa tesoro Y Este Esta casa Es pura familia Mire como dice Ahí Mire como dice Ahí hay cosas También adentro Nomás que está cerrado Coyotitán Sinaloa Tierra de Grandes músicos Ándale Quiere ver Para que lo mire Bien la gente Ok Ahí está Tómale Ese museo Lo hizo La esposa Este De uno De los músicos De la banda San José Jovenil Se llama Sonia La señora Sí Ese pequeño museo Ajá ¿Verdad? Aquí después Están Ahí fotos Mías adentro De la banda Con la admisión Y todo Todo El 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 cotorreo Yo en este Cuartito Que está aquí En esquina Digan Este que está Pintado Enaranjado Con blanco Aquí Ahí Ajá Mire donde está La mesa Donde está La mesa Ahí me paré Yo Ahí donde está La mesa Ahí estamos Enseñando Ahí donde la banda Aquí es donde Empieza La carrera Del coyote Sí señor Otra ya la rentaron La casita Y hay gente viviendo Estaba sola Este Ahí donde canté La primera canción Me sacaron De un estadio De béisbol Que otra la voy a llevar Ajá Ahí enfrente Me dice Fija está La estatua De don Adrián Tostado Es la estatua Del mero Mero De los grandes De don Yancy Que enseñó Muchos músicos Aquí enseñó Él Si no me equivoco Enseñó Más de 100 músicos A tocar aquí En el rancho Más de 100 músicos Ahí fue donde yo Me descubrieron Como cantante Como que Si lo entendíamos Un poquito Aquí al negocio Y desde entonces Gracias a don Jan Ya la banda sensación Pues andamos en esto Oiga ¿Cuál es la primera canción? El corrido de Gavino Fue el primero De la venta Le voy a cantar Un pedacito Una acapella Sí Unos tres veces Eso Para recorrer A ver si me acuerdo Ok La canción dice así Era un día 7 de marzo Ya pasando el carnaval Aprendieron Aprendieron a Gavino El gobierno El Mazatlán Un comandante Y su gente De la zona militar Lo sacaron De su casa Se lo llevan Al cuartel Subieron al Guanacaste Nacho y al Indio También Luego subió Rubalcaba Dos capitanes También Oiga señor Comandante No se le vaya a olvidar De que dio muerte A Gavino Sin darle oportunidad Sabía que eran Gallos finos Los que nacen En San Juan No nos estén Torturando Llévenos a fusilar De los siete Que agarraron Ninguno Sabía cantar Lo que me pesa Y me duele No haber podido Pelear A Dios Le dijo A Don Neto También A Caro Quintero No lo volví A saludar Con ese Abrazo Sincero Mi adelante En el camino En el cielo Los espero Su canción Puño de tierra Y bohemio De afición Con una banda Tocando Lo acompañó Hasta el panteón Gavino Salsi Dauzeta A todos Les dijo Adiós Ahí quedó Viejo Esa fue Mi primera canción Su primer canción Que yo canté Con la banda Y tenía Que no la cantaba Como unos Dos años Yo creo Dos años Oye Pero gracias a Dios Miren A mí Me pegó Un ataque De epilepsia Hace como 15 años Y me dijeron Que el temor Era perdía La memoria Y le dijo Que somos Bendecidos Por Dios Y la Virgen de Guadalupe Gracias a Dios No se nos olvida Ninguna canción Cuando se volvían Las canciones Es porque Está un borracho Mentándome la madre Enfrente O alguno de los músicos No está tocando bien Si es exigente Usted con los músicos Muy exigente Pero ya bajando Del escenario Arriba el camión Soy su hermano Soy su amigo Yo quiero mucho A los músicos Le mando un saludo Que Dios los bendiga Y nos vemos pronto Con el favor de Dios Pero en el escenario Que saquen la chamba Hay que sacar la chamba Con seriedad Y echarle ganas Porque la gente Quiere ver La verdad Lo voy a hacer Un poquito para adelante Para que Te tome ahí Una poquita toma Al estado Ah claro Aquí está don Adrián Tostado El que le dio La primera Sí señor Oportunidad Don Jan Coyote Don Jan Este ¿Qué apodos Ha tenido usted aquí Antes de De ser el coyote Pues me imagino Que viene por coyotitanda Sí Pero ¿Qué apodos Tenía el coyote De niño O como lo conocieron El güero De la mariana El güero El güerillo De la mariana Ajá El tremendo Güerillo De la mariana Este es el cine Del rancho Ah ¿En serio? Sí señor Pero ya Yo nunca tuve La verdad Debo ser sincero Se lo digo de corazón Yo no quiero pues Que la gente piense Que es dando lástima Y que es pura queja No señor Nunca tuve para pagar Un boleto al cine Y lo que yo hacía compa A ver Como siempre he sido Muy hijo de la chingada Muy cabrón Ajá Venía y me encaramaba Ahí en la iglesia Mire Ajá Ahí en la iglesia Ahí está la iglesia Y yo me subí ahí Mire Ajá Ahí en lo más alto Ajá Ahí nos sentábamos Oiga Hasta Cacahuate subíamos Ajá Y este Esta es la iglesia Y de ahí se vio mejor Oiga Ajá Ok Ok Vengan los policías municipales A querer nos bajar Ajá Y brincábamos Para abajo Y también por donde Brincábamos Sí Sí Le callamos Allá Al cuartito del cura Ajá Aquí este cuarto blanco Ajá Aquí caíamos Y ese cuarto El cuarto blanco Brincábamos Sí Y tiraste a perder Ajá Y bajamos por acá Chicoteado Ajá Por eso Por eso Por eso Por eso Nos tirábamos A perder Ajá Nomás volábamos Nomás nos volábamos A la iglesia maciza Sí Sí Qué chulada Era el que Traíamos Turbo A los plebios Y yo ¿Y qué siente El coyote hoy en día De que la vida Lo ha bendecido? No Oiga Yo estoy muy agradecido Con Dios El día que Diosito Me llame a mí Oiga Yo le voy a la gracia En cuanto llegue allá Al señor Porque la verdad Como le digo No nos ha dejado En la mano Sinceramente Ajá Que tenga un poquito Que la gente conozca A mi pueblo Con uno para otro Que venga Ok Te voy a preparar la barbacoa Ok Yo iba a saludar Oiga aquí A todo el mundo Sí ¿No está Pedro? Pedro Eh Háblenle al viejo ¿Qué hay hijo? ¿No quieres dejarla bien o qué? Señor Pedro ¿Lo compraron para la banda? Aquí le habla Mire ¿Qué pasa contigo viejo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno Qué bueno ¿Te van a preparar la comida? ¿Te van a preparar la comida? ¿Dijeron que no quisiste? No me hablaron No me dijeron No te hagan para atrás No, no me hablaron No, no me digas No, no me digas Mira Mi compa Pedro Peña Es de un programa de televisión Ah, está muy bueno De grupo Pedro Y yo le ando Ando paseando Pero ya te voy a llegar Voy a llegar a casa De una mejora de mi hijo A mucho gusto Me ha gustado saludarle ¿Cuántas años que me conoce Mi compa? No, hombre Pues toda la vida Este hombre que conecta Mi vida ¿Cómo la perreamos? ¿Cómo le sufrimos? ¿De chiquillo? ¿Cómo la llevó? ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba? Una chulaque, hombre Una persona muy querida Aquí en el rancho Y para hacer comida Se la pierde solo Ay, me le hago la lucha Eso Vamos adelante No, nos va a preparar Una barbacoa En el rancho Para que venga acá No, no, gracias ¿Para cuándo vas a hacer eso? ¿No más capaz está este de madre? ¿Ahí está? ¿Está bueno? ¿Usted sí? ¿Cómo usted me avisa? ¿Bótate bien, viejo? No, no ¿Cuándo vas a aportar mal? Es que me mueve Es que un burro ¿Ahí está mi peña? ¿Ahí está mi peña? ¿Es usted mío, mi compañera? ¿Está bueno? Estamos a chingar aquí No, 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 música Aquí es el charro, mire Aquí es el pueblo Aquí es donde usted lo ha llenado, ¿ah? Sí, gracias, yo le hemos puesto No le cabe mucha gente Nomás unas 4 mil 4 mil no, hombre ¿Hace el quequi? Que muy bueno Que son muy buenas 4 mil gente No, hombre No, no, una chulada Se enoja a la gente Ajá Va a toque el güero Ajá Está cobrando 200 pesos ¡Ah! Que chinga su madre Mejor lo que lo vemos en la calle Y lo saludamos Aquí la gente es muy Mucha chagachera Muy así Muy carrilluda Muy de todas maneras Mira en esta escuela Yo no más estudié 6 meses Porque me corrieron Aquí de esta escuela Corrieron al Coyote Entonces aquí Me corrieron Aplicado ¿A poco? Mira aquí le voy a enseñar Primero Vean el Yankee Estadio ¡Ah! Aquí está el estadio Béisbol Yo aquí coge béisbol Ajá Y aquí mire Precisamente me llevaron Los músicos ¿De aquí lo llevaron a Al estudio Allá donde Al partido que le enseñé ahorita Ajá Para que me probara Como que antes Yo estaba entrenando aquí Con los compañeros De la equipa de béisbol De aquí de Coyote Están Ajá Que por cierto el equipo De aquí del rancho Los mejorcitos Los rojos de Coyote Están Y cuando hay manera De De Echarle la mano No, no Si los he patrocinado Muchas veces los he patrocinado Ajá Ahí le mandamos el body Que le mandamos la cajita De pelota A los plebes Ajá Al modo como se pueda Van a Sí, sí, sí Hay manera Hay veces que Que la raza piensa Que uno Que uno Que siempre está bien Pero también ves Que nosotros le batallamos Un poquito Sí, sí, sí Entonces este es el estadio Béisbol de mi pueblo Este está muy bonito Porque le pusieron Césped Todos los tíos Se vienen a chilequear A jugar fútbol Y eso Pero Ajá Reprobé Y ya no quise Seguir el otro Entonces De aquí Este Ya no fuimos A chilequear Mejor Porque sinceramente No queremos Que hacer Que la jefa Estuviera gastando Dinero Digo Que a mí La escuela No me gustó Me gustó Más chilequear Y por cuestiones De que estábamos Sin pares Sin nada Y miraba yo A mi madre Que le batallaba Mucho Por decidir Tomé la decisión De irme a Mazatlán A trabajar Consiguiu Un buen trabajo Que me pagaba Muy bien Gracias a Dios No tiene la casa El campesino De Mazatlán Pero aquí estuve En esta escuela Yo Y tengo Muy buenos recuerdos Muy buenos recuerdos De esta escuela Y es una escuela Muy buena Y es una escuela Técnica Que se ven aquí La gente de agricultura Ganadería Ganadería Todo Muy buenos maestros Y aquí es donde está La escuela de música Donde han salido También Ahí es la escuela Ah Mire Pues Coyotitán Tierra de grandes músicos speaks Y B supernatural Técnica 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 D�� Técnica Gracias. Gracias. Gracias.